Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion. El día de hoy estamos de regreso y en esta ocasión les traemos la nueva fecha de lanzamiento del tan esperado Inspire 3. Como ustedes saben, el Inspire 3 ha sido retrasado, eso fue lo que os platicamos en nuestro último video, pero el día de hoy acabamos de recibir la nueva fecha de lanzamiento del Inspire 3 y en este video les tenemos todos los detalles que necesitan saber, pero antes de que empecemos con el video del día de hoy, si ustedes son nuevos aquí en el canal, sean bienvenidos y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de parte de DJI, ya sea el Air 3, el Mavic 3S y desde luego el nuevo Inspire 3, ustedes saben que este es el lugar indicado a donde vení para toda esa información. Y también, si están viendo este video y no se han suscrito todavía, yo los invito a que vayan y suena la familia Drone Emotion, así que sin más hablar, ¿qué les parecíamos? Y nos arrancamos una vez con este video. Así es amigos míos, si ustedes recuerdan, hace un par de semanas hablamos aquí en el canal sobre el Inspire 3 y el retraso que tuvo. Originalmente el Inspire 3 estaba planeado para ser lanzado a finales de febrero, principios de marzo. Desafortunadamente, sufrió un retraso. No es nada raro, en DJI lo hemos visto ya con muchísimos productos en estos últimos 3 años, empezando desde el Mavic 3 con el Mini 2. Hemos visto varios retrasos con DJI y parece que el Inspire 3 no se iba a librar de un retraso. Y bueno, el día de hoy, gracias a nuestro buen amigo Dill Strong, quien es una fuente muy confiable y lo probó en el pasado durante varias ocasiones. En esta ocasión, gracias a él, les traemos lo que parece y esperemos sea el último cambio de fecha de lanzamiento del Inspire 3. Así que sin más hablar, vayamos y tomemos un vistazo a su tweet. Ahí lo tenemos en pantalla y dice lo siguiente. DJI Inspire 3 se rumora que se ha anunciado a principios de abril. Como la ven, damas y caballeros, estas son noticias extraordinarias porque esto significa que estamos más o menos entre unas 2 a 3 semanas antes de que hagamos el lanzamiento del tan esperado Inspire 3. Les pido un poquito más de paciencia que son 2 semanas si ya llevamos esperando más de 7 años por este dron. Así que yo creo que siendo alguna va a valer la pena la espera. Eso se los puedo asegurar. Pero bueno, eso significa que conforme nos vayamos acercando a abril, las filtraciones se van a ir incrementando ya que en este punto lo único que hemos visto han sido un par de imágenes. Pero en cuanto se refiere a especificaciones como del dron como tal, no hemos tenido nada en lo absoluto. Así que prepárense porque lo que se viene en las próximas semanas va a ser más que emocionante. Así que si quieren ser los primeros en enterarse, ya saben que tienen que hacer suscribir y prender esa campanita. Pero bueno, con eso vamos a concluir el video del día de hoy. Muchas gracias por vernos y vemos la mañana con otro video. Drone Emotion, hasta la vista.